Hola a todos, una de las cosas que más nos preguntáis es cómo conseguir que vuestras fotos no se vean alteradas cuando las subís a aplicaciones de internet como Facebook o Instagram. La verdad es que le afectan varios parámetros y hoy voy a intentar en este vídeo resumiros y explicaros cómo solucionarlo. Vamos a ello. Bien, el problema principal por el que Facebook o Instagram nos alteran nuestras fotos es por los filtros que tienen para admitir fotos. Principalmente hay dos cosas que afectan realmente, una va a ser que nos van a afectar al color y otra va a ser que el tamaño a nivel de resolución pero también a nivel de peso no va a pasar esos filtros. Esas son las principales razones que van a hacer que nuestra foto no se vea como debería verse. Empecemos con el color. Lo primero es que cuando nosotros trabajamos una imagen en RAW suelen estar en Adobe RGB. Casi todas las cámaras que trabajan en RAW trabajan en Adobe RGB. Básicamente es lo que llamamos el perfil de color y ese perfil de color lo que permite es tener más cantidad de colores en el espectro de la foto. Cuando nosotros trabajamos para una pantalla de un ordenador el problema está en que las pantallas no reflejan todos esos colores, con lo cual lo ideal es convertir esa imagen a otro perfil de color que las pantallas sí interpreten. Aunque tengáis una pantalla que permite reflejar 99% de Adobe RGB podéis seguir teniendo el problema porque muchos exploradores como Chrome, Firefox, Safari o cualquiera de estos no permiten imágenes en Adobe RGB en estos exploradores con lo cual nos las convierten ellos a sRGB. El problema viene que esa conversión a sRGB no es tan buena o tan óptima como la que podemos hacer nosotros en nuestras plataformas digitales como puede ser Photoshop. Con lo cual una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es convertir nuestra imagen que para cuando se vaya a ver en una pantalla en sRGB. El segundo factor que también es muy importante es el tamaño de la imagen y tanto el tamaño a nivel de peso como el tamaño a nivel de resolución. El problema está en que a Facebook se suben muchísimas imágenes todos los días y Facebook ha tenido que poner un filtro para evitar que imágenes de mucho peso se almacenen en sus servidores con lo cual ellos tienen definidos unos parámetros en lo que considera una foto aceptable o correcta y si tu foto no entra en esos parámetros ellos la van a readaptar para que entre. Bien, tengo aquí abierta una foto que hice hace unas semanas que visteis en un vídeo no hace mucho de Bea y lo que voy a hacer es enseñaros cómo trabajo yo estas imágenes para poder reducirlas sin tener pérdidas de calidad tanto en la parte de color como adaptarlas a un tamaño a nivel de peso y resolución que Facebook admita sin alterarlas por eso las fotos en mi Facebook en mi Instagram se ven igual que las podéis ver en mi pantalla de mi ordenador porque conseguimos optimizar la imagen para que estas plataformas no lo alteren. Fijaros, lo primero que voy a hacer es acceder evidentemente desde Photoshop yo solo trabajo en Photoshop no conozco Lightroom así que me podéis dejar comentarios preguntándome cómo hacer esto en Lightroom pero no voy a poder contestaros porque no lo conozco pero lo primero que vamos a hacer es convertir el modo de la imagen a 8 bits por canal esto es porque los las pantallas que tienen ese tipo de admisión de colores no permiten 16 bits por color y los exploradores de internet tampoco con lo cual nos van a convertir la imagen a 8 bits por su cuenta y siempre es mejor que esa conversión la hagamos nosotros. Esta primera parte va a reducir muchísimo el peso de la imagen y eso va a ser muy relevante después. En segundo lugar lo que voy a hacer es irme a edición y convertir en perfil. Si os fijáis mi foto está ahora mismo en un perfil Adobe RGB como es lógico por de dónde sale la foto y la voy a convertir a sRGB que es ese perfil que he comentado que los monitores y los exploradores web nos permiten leer. Voy a darle a ok y si os fijáis prácticamente no hay ningún color ningún cambio de color porque básicamente lo que ha hecho nuestro sistema es buscar los colores equivalentes en ese otro perfil. Podríamos tener algún pequeño cambio de color en caso de algunas zonas de color como la zona de los verdes donde Adobe RGB es bastante más rico que es sRGB pero la verdad es que es difícil cuando lo hacemos así que es una opción de Photoshop precisamente pensada para esto cuando lo hacemos así es muy difícil ver ningún cambio. Bien una vez tengo mi imagen ya en 8 bits y además convertida a sRGB puedo pasar ya a reducir el tamaño de imagen entonces lo que voy a hacer es buscar un tamaño de imagen que básicamente me permita que no se vea pixelada la imagen en la mayoría de casos pero obviamente si alguien con una pantalla 4K la abre a pantalla completa la imagen se va a ver pixelada porque una imagen en 4K que se viese al 100% y que no estuviese pixelada tendría un peso y un tamaño muy grande que Facebook no admitiría. Lo que yo hago es básicamente convertirla en su lado mayor en este caso la foto es cuadrada a 2048 píxeles. Eso me permite que alguien la vea en Full HD en cualquier caso en cualquier pantalla sin pixelar pero si nos vamos a pantallas 4K podemos empezar a pixelarla. De todos modos Facebook no suele enseñar la foto a pantalla completa con lo cual no debería ser un problema. Lo que voy a hacer y también es más importante es que en la parte donde me dice cómo remuestrar la imagen le voy a decir bicúbica más suavizada que curiosamente es la que Photoshop recomienda para ampliaciones pero yo la utilizo en este caso para una reducción. La razón es muy sencilla esta es la única opción que hace que la foto no se reenfoque porque quiero tener control sobre ese reenfoque y lo quiero hacer yo de forma manual. Le voy a dar a bicúbica más suavizada como os decía le doy a ok inmediatamente mi imagen se reduce de tamaño a 2048. Si la pongo al 100% como veis sigue siendo una imagen muy grande y que me permite una resolución más que válida para verla en cualquier sitio pero sí que es cierto que alguien como decía antes con una pantalla 4K podría llegar a pixelar la imagen si la pone a pantalla completa. Eso va a ser algo que vamos a tener que tener muy en cuenta en el futuro cuando las pantallas 4K sean mucho más extendidas en el mundo y tengamos la necesidad de tener imágenes de más resolución para evitar problemas de pixelado tanto en los móviles como en pantallas de ordenador o incluso en televisiones. El tema está en que probablemente para cuando esto sea una necesidad real tendremos ya las conexiones a internet mucho más avanzadas y el peso de la imagen con un poco de suerte no sea tan relevante. Bien una vez tengo la imagen ya reducida y la tengo ya como he dicho a 2048 píxeles del lado mayor en este caso si fuese una foto horizontal sería en 2048 en el lado ancho y si fuese una foto vertical 2048 en el lado alto. En este caso será una foto que he hecho en cuadrado son 2048 por 2048. Bien una vez la tengo reducida a este tamaño lo siguiente es enfocarla para la exportación. Pensemos que a la hora de enfocar una imagen no tenemos que enfocarla nunca antes de decidir el uso porque dependiendo de los píxeles finales la máscara de enfoque afectará de una forma o de otra. En el caso del tamaño este 2048 tengo una máscara que me funciona muy bien que si me voy a filtro enfocar y le doy a máscara de enfoque y simplemente lo pongo en 400 0.2 o 0.1 y 0 de umbral. Esta es una máscara muy sutil que la verdad es que funciona muy bien y me da muy buen resultado. Está especialmente pensada para esos archivos de 2048 píxeles orientados a estar en una pantalla de internet no a estar impresos ni a estar en tamaño 10 por 15 ni nada por el estilo. Con cada tamaño con cada exportación que hiciese haría una máscara distinta. Lo que sí que puedo hacer es que esta máscara la puedo automatizar dentro de una acción como tengo hecho para esta reducción para página web o para o para facebook porque al siempre de reducir las fotos a 2048 por el lado ancho la lado largo perdón la máscara de enfoque siempre tiene un tamaño muy parecido. Voy a aplicar esta máscara en este caso con 0.2 píxeles y mi imagen ya está enfocada. Mira fijaros voy a hacer un 100% aquí os voy a enseñar la diferencia de la máscara antes y después la historia y fijaros si podéis ver la diferencia se ve un enfoque sutil y sin ser muy exagerado simplemente para esa pérdida de foco que perdemos cuando ponemos las imágenes en internet por la retroiluminación. Bien una vez ya tenemos la imagen cambiada de perfil cambiada de modo reducida y enfocada la podemos guardar y aquí viene el último paso importante. A la hora de guardar yo me voy a archivo guardar como y en guardar como voy a elegir simplemente en el escritorio por ejemplo la voy a guardar como jpg y al guardarla como jpg me va a preguntar en qué calidad de compresión la quiero guardar. Esto es muy importante porque es lo que va a definir si facebook va a manipular o no nuestra imagen. Normalmente en facebook debemos estar alrededor del medio mega de peso de la imagen para que no las toque con lo cual normalmente podemos ponerle en este tamaño 2048 una calidad de alrededor de 9 que nos permitirá un archivo de unos 400-500k que no será alterado por facebook o en este caso por instagram. Entonces si tenemos una imagen con poco color a veces nos puede permitir subir un poco si subo a 10 esta imagen me sube a 600k en este caso no me voy a arriesgar la voy a dejar en 9 y la voy a reducir en a ese tamaño que he hecho y la voy a comprimir a una calidad 9. Lo que esto define va de 1 a 12 y define la calidad de la compresión y con ello el peso de la imagen. Bien pues ya tengo la imagen final acabada ahora si me voy al escritorio voy a tener mi imagen aquí y esta es mi imagen reducida en el perfil de color adecuado y con el peso adecuado para que facebook no la altere. Si esta imagen la subo a facebook no tendremos ninguna pérdida de calidades y podremos ver una imagen tan perfectamente nítida como la veis en el ordenador siempre y cuando obviamente no hablemos de mostrarla a un tamaño mayor del que hemos definido es decir si la mostramos una pantalla 4k a máxima resolución seguiremos teniendo el problema de pixelado. La única forma de solucionar eso sería que en lugar de 2000 píxeles por el lado mayor 2048 la foto tuviese 4000 por el lado mayor pero eso nos supondría un peso mucho mayor o una compresión mucho más ajustada para que el tamaño se bajase a los 500k y no nos saldría cuenta la foto sería de mucho peor calidad. Otros fotógrafos trabajan con imágenes con menos resolución hasta ahora muchos fotógrafos en instagram trabajaban con fotos de 900 píxeles y eso les permitía darle una compresión mayor es decir ponerle un 12 con lo cual el tamaño imagen era parecido el peso pero en cambio la resolución era mucho menor pero hoy en día yo creo que es importante que las fotos se puedan ver bien y en grande con lo cual cualquier foto de 900 o 1000 píxeles puede verse demasiado pequeña y creo que eso no es positivo con lo cual yo tanto para mi página web con arcadina como para mi facebook como para mi instagram utilizo esta función a 2048 por el lado mayor hacer todos estos pasos en cada imagen puede ser un poco pesado pero photoshop nos ofrece una opción que se llaman las acciones las acciones básicamente es como grabar una serie de comandos que después podamos aplicar en cualquier imagen de una forma mucho más rápida en un solo clic yo tengo grabadas una acción para cada una de estas reducciones básicamente tengo una que se llama reducir a 2048 horizontal en la que me convierte el modo me convierte el perfil y cambia el tamaño de la imagen pero deja la máscara a mi elección también la tengo para reducir a 2048 en retrato es decir en modo vertical que sería lo mismo pero cambiando el tamaño de una imagen vertical tengo otras acciones mucho más complejas que nos permiten directamente guardar la imagen en alta resolución y después hacer una conversión a esta de 2048 aplicar la máscara de enfoque y guardarla en otro sitio en mi ordenador para hacer reducciones rápidas de archivos cuando quiero exportaciones básicas pero las acciones las podéis hacer de forma muy sencilla al gusto de cada uno realmente pasaros una acción no funcionará directamente porque el sistema de carpetas de mi ordenador no va a ser el mismo que el vuestro con lo cual no va a grabar las fotos en el mismo sitio para hacer una acción es muy sencillo simplemente tenéis que iros al panel de acciones y darle a una acción nueva y darle al botón de grabar y a partir de ese momento todo lo que hagáis en la imagen quedará grabado cuando acabéis le dais al botón de parar y toda esa imagen todas esas acciones que hayáis tomado sobre la imagen se verán reflejadas cada vez que le deis al botón de esa acción es así de sencillo si tenéis alguna duda dejadnos un mensaje por aquí debajo y os ayudaremos en cuanto podamos gracias por vernos y suscribiros al canal bien como todos sabéis yo tengo mi página web con arcadina yo os voy a enseñar un par de trucos de diseño que podéis aplicar a vuestra web con ellos que son muy fáciles y que acaban de añadir fijaros si me voy al panel de control de la página desde aquí los donde tengo portada tengo la opción de darle al botón de mostrar portada esto lo que va a hacer es dar la posibilidad de tener una portada previa a la página web en sí de forma que podamos redirigir el tráfico dividiéndolo según intereses ahora lo que podemos hacer es cambiar el diseño de esta portada directamente me voy a la parte de diseño y de una forma muy sencilla puedo elegir entre varios diseños y puedo cambiar el que acabáis de ver por por ejemplo este de aquí le doy a guardar y como veis en tan solo dos clics fijaros el cambio que consigo en mi página web consigo cambiar la portada también nos ofrecen diferentes cambios posibles en la parte de galerías si nos vamos a diseño y entramos en la parte de galerías desde aquí podemos también cambiar y tener diferentes tipos de galería un slideshow un carrusel o otra distinta también como veis funciones súper fáciles de cambiar y en tres o cuatro clics podéis cambiar la vista de vuestra página web y conseguir algo más atractivo